Yo creo que ya está definido en la ley y a estas alturas no se puede ya modificar la ley electoral porque hay plazos, como ya está cerca la elección esto, si no se está de acuerdo con la definición vigente se tendrían que esperar a que pasara la elección para hacer la reforma pero ahora, en materia electoral tiene que aplicarse lo que está vigente ya no puede hacerse ninguna reforma que tenga aplicación en la próxima elección de junio ni en el caso de la elección federal ni en el caso de las elecciones de los estados ¿Está de acuerdo con que un solo partido no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados? Estoy de acuerdo de que sea el pueblo que decida que esa es la regla de oro de la democracia en la democracia el pueblo manda cuando pasen las elecciones pueden haber reformas pero ahora ya no yo entiendo que hay grupos minoritarios conservadores que quisieran que se regresaran al régimen de corrupción están molestos y nerviosos porque imagínense cuántas campañas de acusaciones, cuántos ataques diario y resulta que no tienen efecto me recuerda mucho la anécdota sobre la frase que nos hacen lo que el viento a Juárez ahora hay muchos ataques pero nuestro pueblo nos está dando su apoyo porque nuestro pueblo no quiere ya la corrupción han dicho basta de corrupción de privilegios de todas las atrocidades que se cometieron y que fueron cómplices los que ahora desde los medios de comunicación nos atacan permanentemente campañas de desprestigio campañas sucias pero ya no es así afortunadamente porque el pueblo está muy consciente y por eso estamos resistiendo y vamos a seguir resistiendo